A mí, bueno, hoy estábamos hablando un poquito, va, yo te conté que trataba también algunas preguntas. Si bien esto, bueno, a nosotros nos gustaría hacer hincapié, bueno, cómo se celebraba en los 25 de mayo, posterior al de 1810, pero ya con un, también esto es parte del siglo, ¿no? Esta lucha entre unitarios y federales, bueno, cómo se vivía el 25 de mayo con esta idea de independencia, con esta idea, y bueno, para afuera, pero para adentro un conflicto interno, digamos, por la disputa del puerto, por la disputa de la economía, bueno, en esa disputa, bueno, cuál era el lugar que buscaba entre ríos, digamos, ¿no es cierto? Y esta idea de, bueno, de, como te decía recién, idea de independencia, idea de libertad, idea de progreso, idea de separarnos de España, bueno, un poquito si me podés hacer una síntesis porque puede ser, eso, beca, beca. Desde esos primeros años de 1810, 1811, sobre todo a partir de la repopilación de las villas y de la voluntad de los entrerrianos de sumarse a la lucha en contra de los españoles realistas, van a ir apareciendo distintas figuras. Son los años en los cuales se puede reconocer en algunas acciones a Francisco Ramírez, apareciendo como enlace de las fuerzas militares, transmitiendo información entre Santa Fe, la bajada, entre la bajada y la costa del Uruguay, una presencia de Rondó, de Artigas, entre ríos, se transforma en un territorio, podríamos decir, fronterizo en toda esta lucha que se va a dar contra los españoles a lo largo de todo este tiempo. Entonces, nosotros podemos decir que lo que va de 1810, fundamentalmente, hasta 1815, son momentos en los cuales van apareciendo los primeros caudillos en Entre Ríos, pero caudillos que ocupaban espacios dentro de sus ciudades, dentro de su región más cercana y no alcanzaban a comprender a todo el territorio provincial. Francisco Ramírez va a ser el primero que va a poder unificar el territorio bajo su conducción política y ahí sí ya vamos a tener una definición concreta de qué país, por lo menos pensaban, los vecinos entrerrianos era necesario construir. Se toman las banderas que ya había levantado José Gervasio Artigas. Recordemos que en 1815 se conforma la Liga de los Pueblos Libres, integrada por las provincias del litoral y donde Artigas era el protector. Las ideas de federalismo prenden muy fuerte en esto que implica la construcción de una nación. O sea, a partir de los sucesos del 25 de mayo, a partir de la instalación de la primera junta, su cedaño, que es la junta grande, o sea, la primera junta ampliada con los diputados del interior, de qué manera se avanzaba en esto que tenía que desembocar en la declaración de la independencia. Recordemos que se hace la Asamblea del 13, la Asamblea del 1813 tenía que declarar la independencia y sancionar una constitución y no lo hace. Por eso se conforma la Liga de los Pueblos Libres en 1815, de la cual Entre Ríos es partícipe. Y cuando se declara la independencia en 1816, en el Congreso de Tucumán, Entre Ríos con las provincias litorales no participan. Y debemos rescatar que en junio del año 15, aquí en Concepción del Uruguay, se hizo un congreso, el denominado Congreso de Oriente, donde participan las provincias del litoral que estaban bajo la figura de Artigas, y dentro de sus resoluciones está precisamente la declaración de independencia relativa de cada una de las provincias y de la independencia de España. O sea que muy temprano en nuestro territorio asoman estas ideas de republicanismo, de federalismo, de independencia, de construcción de una nación independiente en donde las autonomías provinciales sean defendidas. Yo creo que acá es donde se va definiendo el perfil que nuestra provincia va a ocupar en la historia nacional en el siglo XIX. Y se va a tomar, después cuando terminemos, podríamos decir, este tipo de enfrentamientos, va a estar la referencia al 25 de mayo como iniciador de este camino y se va a incorporar, por supuesto, a la fecha del 9 de julio como la declaratoria de la independencia. Pero dentro de un espacio, reitero, en donde Entre Ríos va a hacer oír su voz en el concierto de las provincias.